Las mujeres tienen que apoyarse entre ellas. No puede ser que nos traten como un objeto sexual. Esto es lo que nos decía Ylenia desde su canal Femilenia. Parece que el feminismo que tanto pregonaba Ylenia se lo ha llevado el viento. ¡Comenzamos! ¡Ey! Yo soy Dariol. Esto es Dariol Rewin en YouTube. Ylenia es una feminista de quita y pon. Es una feminista que va donde sopla el viento. Es un velero, es una veleta. Ylenia ha intentado darnos clases de feminismo. Haciéndose la abanderada de todo el feminismo. Pero después de dos meses te das cuenta que era solamente una fachada. Ojo, que yo no digo que no se lo creyera al principio. Pero que esas palabritas se las ha acabado llevando el viento. Si nos remontamos al principio del concurso, sí que es verdad que dio esas primeros síntomas de feminista. ¿Vale? Cuando empezó a hablar con Jorge Javier diciendo que no entendía por qué era un trío y que entraban dos mujeres y un hombre. Dando a entender que el concurso lo que buscaba realmente era un enfrentamiento entre dos mujeres por culpa de un hombre. Pero esto duró poco. Muy poquito. Demasiado pronto se le ha olvidado Ylenia ese abandonamiento del feminismo que tenía. Porque se juntó con Sofía ya al principio del concurso. Y fueron a saco a por Raquel. Soltando frases tan feministas como que Raquel se maquillaba para quedar bien. Por comparación con el resto de chicas. Pero vamos a ver, Ylenia. ¿Y tú qué narices haces? ¿Tú no te pintas? ¿Estás criticando que una mujer se pinte? ¿Tú que llevas la bandera del feminismo? ¿De verdad? ¿En serio? Si tú eres quizás de la que más se maquillan dentro de la casa. Es la misma Ylenia que también la bandera la igualdad sexual. La libertad de acostarte con quien tú quieras. Sin tener que ser una guarda o una cerda por eso. Y es la misma Ylenia que luego le echa en cara a María Jesús su currículo. Increíble. Pero es así. Es esa. La misma. Hoy piensa en blanco y mañana piensa en negro. Tú como feminista deberías darte cuenta. Tanto que alardeabas de eso. Que una mujer si se pinta. Primero es porque quiere sentirse bella ella misma. Quererse ella misma. No porque las otras le vayan a decir o le vayan a dejar de decir. Si ella se siente a gusto con su estatus pintada. Pues que lo haga. Que lo haga. Y si María Jesús se quiere enrollar con tejado. Pues es libre de poder hacerlo. Otra cosa que nosotros lo critiquemos. Por las formas. Por las maneras. Pero es libre de poder hacerlo. Tú no tienes la piedra y escondas la mano. Porque tú que vas de liberal. Al final eres la más conservadora de todas. ¿Y tú por qué te pintas? ¿Por qué te operas? Para estar a gusto contigo misma. ¿No? Cierto ¿verdad? Pues justamente hacen lo mismo ellas. Me parece increíble que tú. Tú, Ilenia. Tú. Que te has llenado la boca de feminismo. Utilices los tips más machistas que existen. Y me parece lamentable y de poco feminista que tú. Defiendas las vejaciones de Antonio Tejado. A María Jesús. A Candela. A todas las mujeres que se le acercan. Tú que eres la feminista. Tú que te llenas la boca de machirulos. Que tú seas la primera que lo defiendas. Y que no apoyes a otra mujer. Porque recordemos una frase tuya en Femilenia. Que las mujeres deben de apoyarse entre ellas. Por aquí. Claro, Ilenia puede cambiar de opinión. Como todo el mundo. Pero es que ella cambia de opinión muy rápido. O sea, ella es como viene el viento. Uy, viene por aquí. Cambio de aquí. Uy, que viene por allá. Cambio de aquí. Ahora soy machista. Ahora soy feminista. Ahora defiendo a la mujer. Ahora defiendo ante mi Tejado al hombre. Ahora pues mira, me parece muy bien que se pinte. Ahora no me parece bien que se pinte. Oye, es que las mujeres tienen que tener libertad sexual. O no. Esa es una guarra. Porque esa se ha costado con no sé quién. Increíble. Madre mía. Me está quedando un vídeo que te cagas. Suscribiros al canal. De verdad. Porque me está quedando un vídeo redondo, redondo, redondo. Aún hay más. Suscribiros al canal. Que es el mejor canal de salseo. Aquí no tenemos pelos de la lengua. Aquí contamos todo. Suscríbete. Botón rojo y campanilla. O si no, le dais por aquí que te sale el suscribe. Allí le puedes dar también. Ahí te suscribes. Yo creo que Ilenia es una persona que tiene muy poquita personalidad. De verdad. Es la sensación que me da. Ahora diréis. No, hombre, no. Que es una mujer hecha y derecha. Pues la verdad. La sensación que me da. Que no tiene personalidad. Que se deja llevar por el... Que tiene una personalidad más fuerte dentro del grupo. Ya la habéis visto al comienzo del concurso. Con Sofía. Que le metía cositas en la cabeza contra Raquel. Y ella que hacía. Era el perro de presa de Sofía. Cogía y se iba por Raquel, a por Raquel, a por Raquel. Luego pedía perdón. Pero no caía. O sea, se dejaba llevar. Se dejaba llevar por Sofía. Que también lo ha hecho con Sobe. Exactamente lo mismo. Sobe le empezó a meter pajaritos en la cabeza. ¿Y ella qué hacía? Se dejaba aconsejar por Sobe. Y hacía lo que decía Sobe. Y ahora. Ahora lo gordo. Porque ahora se postula al lado de Antonio. Ilenia es totalmente manejable. No tiene personalidad. Sí que es verdad que tiene una fachada muy potente. Muy agresiva. Muy sexual. Pero luego se deja manejar por cualquiera. Que es muy probable que esa fachada que ella se ha creado. Lo haya hecho como escudo a su impotencia. No, como escudo para protegerse de esa poca personalidad que tiene. Porque es probable que ella se sienta interiormente inferior al resto. Que necesita un escudo que la llegue a proteger. Pero está demostrando 100% que su personalidad dentro de la casa es cero. Por eso su feminismo de fachada. Por eso su feminismo de quita y pon. Nos ha intentado enseñar en ese canal que tiene desde milenia. Que ella es una persona segura. Segura de sí misma. Muy femenina y con las ideas muy claras. Pero más lejos de la realidad. Es totalmente una falsa. Es tan susceptible a una personalidad fuerte. Que siempre será un juguetito en manos de uno que tenga una personalidad mucho más fuerte que ella. Si no, lo iréis viendo con el paso del tiempo. Será una chica que tendrá problemas de pareja siempre. ¿Por qué? Porque se dejará llevar por esa personalidad fuerte. Lo que me parece más lamentable y reprochable a Ilenia. Es que ella como abanderada del feminismo que intenta ser. Que yo creo que realmente a las feministas les da puto asco esa manera de actuar de Ilenia. Puto asco. Ataque a otras mujeres que como ella quieren ser libres. Y poder decidir lo que ellas quieran. Hablar de microondas. Hablar de currículums de otras chicas. Hablar de que si se pinta o no se pinta. ¿De verdad esto es feminismo? ¿O es el más machirulo en mujer que te puedes encontrar? Porque así Ilenia lo único que estás demostrando es que tú eres una auténtica machirula. Y lo más gracioso, lo más curioso, lo más increíble de todo esto para redondear ese feminismo extremo que tiene Ilenia. Es que hoy he leído un tuit de Miguel Frigenti en el cual hablaba que parece ser que esta noche pasada se habían enrollado Antonio Tejado. ¿Con quién? Venga va, a ver si lo sabéis. Venga, decirlo. ¡Con Ilenia! Aquí lo tenéis. ¿Qué? ¿Cómo os estáis quedando? Muertos, ¿no? La feminista asaco a muerte. Esa feminista a muerte. ¿Con quién se está enrollando? Según Frigenti, que lo está investigando, está mirando esas cámaras de 24 horas, con el machirulo de la casa, con Antonio Tejado. Es que esto ya me parece increíble, ¿no? Porque si realmente ha hecho esto, ha hecho lo que realmente ha estado criticando. Hablando de currículums, que si María Jesús se había acostado con Antonio Tejado, ella ha hecho exactamente lo mismo, si esto se confirma. Pero claro, como ella es feminista, puede hacer lo que le dé la gana. Ella, el resto no. El resto son unas microondas, tiene unos currículos muy grandes que lo hacen para tener fama, se pintan, se operan. ¡Ay, Ilenia! Está claro que para ella sí que es una feminista y puede hacer lo que venga en gana, y para el resto no. Juzgar vosotros mismos, realmente. Es una cosa que tenéis que juzgar vosotros. Yo he intentado destapar esa cara no feminista, todo lo contrario, que es una persona muy susceptible a la opinión de una personalidad mucho más fuerte que ella. Que se deja manejar, que su feminismo es de quita y pon, de pega. ¿Por qué es de pega? Porque seguramente la idea le cuadra, pero no es capaz de llevarlo a la acción. No es capaz. La realidad entró siendo una cosa y al muy poco tiempo se ha convertido en otra, dejándose llevar por Sofía, por Sobe, incluso por nuestro amigo Antonio Tejado, el machirulo de la casa. No sé qué opináis vosotros, si pensáis igual que yo, que esto es toda una farsa de Ilenia, que es una persona que se deja llegar con mucha facilidad. Dejadlo aquí en los comentarios, que los quiero leer, los quiero saber si vosotros pensáis igual que yo. Sobre todo sabiendo que mañana es el día de la mujer. Sabiendo que es el día de la mujer, yo creo que Ilenia no debería ser abanderada absolutamente de nada que respecte al feminismo. Absolutamente de nada. Ya no hablo de los malos modos, del chorismo que ella tiene. Eso da para otro vídeo, ¿vale? Eso es una cosa diferente. Hablo del feminismo que ella pregona y que luego no lleva a la acción. Ella no lo hace. Ella hace todo lo contrario. La gente es libre de hacer lo que le dé la gana. Empezando por ahí. Si ella quiere ser feminista, que lo sea, pero que realmente siga el camino del feminismo. Si no lo quiere ser, que no lo sea. Que se atienda a las consecuencias de las críticas. Pero que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Si María Jesús se quiere acostar con uno, con dos, con diez, que lo haga. Si Raquel se quiere pintar una, dos, tres, cuatro, cinco mil veces, que las haga. Tú no eres nadie para criticarlo. Es todo lo contrario. Deberías de apoyarlas como mujer feminista que pregona. Suscríbete al canal. No lo dudes. Que este es el mejor canal que aquí ya habéis visto. Que le damos a Antonio, que le damos a Kiko, que le damos a María Jesús, que le damos a Ilenia, que le damos a Sofía. Que le damos, que le damos, que le damos, que le damos, que le damos a todos. Menos a Papá Limones. ¿Vale? A Papá Limones no le voy a hacer vídeo. Bueno, si se lo merece, se lo haré también. Esto lo digo para los que me decís que... Que es que claro, tú vas con, tú vas con, tú vas con... Yo no vi con nadie. Yo lo que veo y no me gusta, lo digo. Intento que vosotros sepáis mi opinión. Punto. Y pelota. Déjame un like si el vídeo te ha gustado, ¿vale? Si te ha gustado ese like grande en el vídeo. Suscríbete al canal, como te decía hace un segundo, ¿vale? Que aquí realmente no tenemos pelos en la lengua. Que no nos casamos con nadie. Que no me van a censurar más. Y poquita cosa más. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Uy, no! Esta noche hay directo. A las 9. En el vídeo no. Esta noche en el directo. A las 9. Que hablaremos de esto. Que concretaremos un poquito más de todo esto. Que quiero ver vuestra opinión en el directo. Y que nada más. Que nos vemos luego, ¿vale? ¡Chao! Y otro vídeo, ¿para cuándo? Y otro vídeo, ¿para cuándo? Sígueme y suscríbete. Y otro vídeo, ¿para cuándo? En el rey